Música Estamos en la entrega, digamos, a los beneficiarios del ganadero de Ilavaya, la asociación de nueva prisión de Mirave, han llegado al proveedor, el señor del Carpio, con 45 vaquillonas cimental en raza Flevic. Entonces se ha hecho esta distribución a los 15 beneficiarios que tiene el plan de negocio, que es para mejorar, digamos, la producción del ganado vacuno. Entonces eso es lo que se ha realizado hoy en día, una ceremonia breve, mayor parte, digamos, de la emoción de los ganaderos ha estado, qué vaquillona le toca, ya se hizo el respectivo sorteo, entonces en este momento están haciendo su reconocimiento de cada uno de los vaquillones que les corresponden. El Procompite del cual en este momento se está integrando a los vaquillones es del Procompite 2022, ya es con un presupuesto de 324 mil soles, 45 cabezas de ganado, vaquillones, en este año se ha aprobado 15 millones para las diferentes cadenas productivas, no solamente en agricultura, también en otros, en soldadura, carpintería, en todo tipo de cadenas productivas, y negocios también, bueno, se está apoyándonos, de esa manera nosotros como municipalidad estamos apoyándonos directamente a los beneficiarios, formando sus asociaciones y luego participar en estas cadenas productivas. La única manera de poder traer recursos para el agricultor es mediante Procompite. Y felicitaciones al alcalde que hayan destinado 15 millones de soles, porque cuando nosotros hemos participado creo que eran 2 millones o 3 millones de soles, y si ahora es 15 millones, bienvenido sea, ese es un gran apoyo directo a los agricultores. Y esto que no pare ahora y que siga, somos 15 beneficiarios, cada beneficiario 3 terneras, que hace un total de 45 terneras que estamos trayendo al distrito de Ilavaya. Municipalidad Distrital de Ilavaya, el cambio, lo hacemos todos.